He pasado tantas cosas en mi vida Di mil vueltas pero nunca me he mareado Y prefiero la verdad a la mentira Son amigos lo que pienso y lo que hago No debo nada a nadie, por besos no he caído Por eso es que a mis hijos yo les pongo mi apellido No sé pedir disculpas pero no pido permiso Soy Eva, sin nada, haciendo mío el paraíso Porque yo soy lo que quiero ser Sin aparentar, yo soy esa mujer Y hasta el día de hoy no ha nacido persona Que me pueda quitar la corona Y así seguiré Porque yo soy lo que quiero ser Dispuesta a ganar, sabiendo perder A mí nadie me deshace, a mí nadie me gobierna Porque siempre soy la reina No fumo si bebo y bailo sin miedo La mitad de fama, no hubo tantos en mi cama Y aunque algunos juzguen, a mí todo me resbala Y así seguiré No debo nada a nadie, el tiempo es mi testigo Me gusta que me gana, besos quien duerma conmigo Ya sé pedir disculpas pero no pido permiso Soy Eva, sin nada, haciendo mío el paraíso Porque yo soy lo que quiero ser Sin aparentar, yo soy esa mujer Y hasta el día de hoy no ha nacido persona Que me pueda quitar la corona Y así seguiré Porque yo soy lo que quiero ser Dispuesta a ganar, sabiendo perder A mí nadie me deshace, a mí nadie me gobierna Porque siempre soy la reina